Ah, ¿a quién van a matar? No, no, no. Es que no se encuentra. Me estás jodiendo, ¿por qué te fijaste eso, Alberti? Ah, hola. Pues se había cambiado el nombre, no se había puesto Sohan. Sohan. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no! No, B, C, B. ¡Ah, me encantó que tanquearon! ¡Qué lindo! ¡Ay, ya arranca! ¡Ya arranco! ¡Ya arrancó con un 32%. Por lo que tenemos la info, a Faisal lo entrenó, el mejor Pac-Man de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos de información que le dijo hoy. ¿Se ve como lagueado o sea eso? En el proyector. En el proyector, sí, 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 no, en el stream server perfecto, pero en el proyector se ve como lagueado. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que le hizo! ¡Laranjita no! Y vuelve lo más tranquilo. Ya empieza a buscar. ¿Hará la doña Tota? ¿Hará la doña Tota? No, la llave, no le pega con la llave. Que no va a matar. La garrafa que no pega. ¿Hará la doña Tota? Sí. Y otra Pimas. No va a poder. Y ahora está... ¡Ay, ay, no! Y vuelve tranquilamente. Creo que le pegó una bomba ahí y le dio más chance. ¡Uy! Llave. Y pega el tiro cargado. No va a matar porque está del otro lado de la stage. Están jugando en Pokémon Stadium. Si era cualquier otra, no la contaba. Y ahora soy. ¡Ay, le saca la primera top! Si la gente espera que gritemos como hace la gente, como hacen otras, no vamos a evitar. Nosotros somos castas tranquilos. ¡Chupame la bola! No te vas a convertirte en algo lindo. Tampoco tan ese. Y ahora sí, ya le sacó ventaja y Alberti se cae. Tampoco quiero gritar porque si no me va a escuchar. Ah, es que así le pegó a la rafa y no va a matar porque otra vez el otro lado de la stage. Donut se viene, se viene. ¡Ah, la frenó! ¡Ah! ¡Uy! ¡La cortó justita! La conoce, la conoce a la famosa. ¿Ahora se mata? No, no mata. ¡No! ¡Tuki! ¡Ah! Porque se quedó ahí por... Quiso tirar la garrafa. Sí, pero justo le pegó el tiro y... Aparte, como se quedó frenado... ¡Ah! ¡Ah! Y viene ahí. Llega, llega, llega. Creo que los... ¡A favor! Lo salvó. ¡Qué sedidad, señor! Y ahora sí, le pegó. Y ahí le saca la primera stock a Alberto. Tirándole una garrafa. Está muy complicado porque se topo lenta. Está muy golpeado. Sí. Alberto se tiene que dar cuenta de que la garrafa cada vez que hace la min no le pega. Y no le está subiendo. Bien. Ah, esto come justo la bomba y no puede contraer el combo y... ¡Ay! ¡Diseño! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Justito! Y... ¡Ay! Ahí no aprovechó al ver... ¡Muy bien! ¡Ay! No le salió el combo porque hizo el de ahí para el otro lado. Mucha naranjita, mucha manzanita, pero... No le está pegando nada y lo agarra... Está revoleando. Lo revolea por otro lado. Lo que pasa es que no le sirve el flan. Lo que pasa es que no le sirve el flan. No le da el tiempo para cargar el flan, que es lo que... Porque aparte hoy estuvieron jugando. Y... 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 Y Pacián ya sabe lo que hace. Ya sabe lo que hace a Alberto. Y le dio ventaja. Y le dio ventaja, al revés. Si sabés que uno es bueno, no tenés que jugar. O sea, podés jugarle vos, pero no le juegues con tu personaje. Que usás siempre. No le juegues con él. Porque si no, cuando le juegues, ya va a estar adaptado a lo que usés vos. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Y ahí le pega y... Ya Alberto ya está rendido. Ya dice que no en la cámara. Y le saca las dos. Pero tiene 134, o sea, lo sopla. ¿La boca la viene? Ahí lo sopló, pero lo tiró de un... De punta a punta de la stage, ¿no? Ahí lo campeón. Y... Y... Y es de imparar Paisán. Está jugando Río con Pulga tras nuestro. También. ¡Vamos! ¡Vamos! si ganas paroles de 2 a 2 no, anda Pac-Man, anda Pac-Man si no después ponés excusa después de que usas Azora mira, Mitsu hoy no está acá porque está en Estados Unidos que estuvo jugando en Genesis pero le mandamos saludos igual hoy era la chance de que Ryo se pudiera llevar la copa porque tampoco está Marrol y tampoco ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué te pasó a Ryo? ¿estás fácil también? ¿por eso? por eso, porque tenía más chances y no estaba ni con Cipeta ni Mitsu, era él ah, verdad, gracias gracias Gerix me olvido de actualizar el puntaje ¿la ganás de ver? es con... no, perdón mala mía, mala mía gracias por haber ahí va, listo ¿a qué hora llega Leo? Leo llega llega mañana no llegó hoy para el torneo dijo, no puedo estar bien en el torneo ustedes, Ulises, perdón les mando a faci para que les gane y no, no mata no mata no mata un poquito a mí ya estaba en el mismo porcentaje ya ya empezó a adaptarse y se dio cuenta de que Alberto siempre vuelve con el con el side B de que no hay manera así que uuuuuh que buena no, no hay poponeta vos decís que no no, no o sea, no o sea, poponeta si se la remonta pero la tiene muy complicada con esa segunda stock ya te desmotiva totalmente tipo de si está podés remontar podés remontar y te mete esa segunda stock tipo cero tu vez porque no lo lleva a tocar ya se está ganando y ahí ya empieza ya empiezan a campearse uno con balas y el otro y el otro con galagas creo que son galagas porque face and bearers no es de de la misma empresa pero si no bueno son face and bearers o galagas no, es galagas por el blanco blanco por eso por eso está bien uuuuh uuuuh si, lo sé le está somando muy mucho daño la generosidad básicamente está haciendo lo que quiere es que es que vas a lo que si así está bien y si si estuvo muy bien fue igual no se pudo no 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 lo que si